Buenas tardes y les agradezco que estén acá y en particular a Jesús que como dijo fuera de programa me acogió nuevamente en esta casa que es mía, me quedo en el hotel Constanza cada vez que vengo así que estoy en el barrio y él dijo algo por ejemplo que ya no es cierto, las cosas pasan muy rápidas, que yo era el director de Tadeo Lava en Colombia, en Bogotá, eso fue el año pasado, ya me mudé a México ahora y estoy trabajando en varios proyectos pero uno que es el que puede ser que les interese más es que estamos trabajando en un colegio, un colegio enorme que hay en Santa Fe, en las afueras de México y es un colegio que tiene pre-kinder, tiene chicos de 8 meses a 2 años, después tiene kinder, después tiene primaria, tiene secundaria, tiene prepa que es en México como el ingreso a la universidad, entonces tiene un rango de alumnos de 8 meses a 18 años, son 1.100 alumnos, son 200 profesores y son 200 administrativos y lo que estamos haciendo ahí es un proyecto de diseño de cultura digital, no ya de tabletas como se habló acá en Barcelona en un tiempo, en Cataluña, una computadora por chico, yo participé en Argentina en el proyecto Conectar Igualdad, que fue el proyecto más grande del mundo, se distribuyeron 4.700.000 laptops a chicos de secundaria y en México están haciéndolo con tabletas. Bueno, nosotros lo que estamos tratando es de reinventar la escuela, de hacer una escuela dentro de la escuela y en vez de usar tecnología en la escuela, lo que estamos haciendo es pedagogizando críticamente, ustedes en España tienen muchos antecedentes de la pedagogía crítica, estamos pedagogizando la tecnología y eso se llama hackear la educación. Y cuando hablamos de hackear la educación, estamos hablando de hackear cuatro factores claves en la educación, que son el espacio, el espacio, una de las principales, bueno, esto es introducción a la charla de hoy, porque la charla de hoy va a ser sobre otro tema, pero les pongo en contexto. Cuando decimos hackear la educación decimos hackear el espacio. Los espacios que nosotros tenemos físicos en las escuelas son antipedagógicos, o sea, uno de los elementos básicos para que no haya aprendizaje en la escuela es el espacio que tenemos en la escuela. Son cárceles, son cubículos, generados durante la revolución industrial, son lugares donde tienen un adelante que supuestamente es donde hay que mirar y los otros espacios no existen, son lugares que no tienen color, no tienen sabor, no tienen imaginación físicamente. Entonces hay unos arquitectos, se llaman arquitectos de experiencias, arquitectos de aprendizaje que vienen trabajando hace unas décadas, especialmente en Suecia, Finlandia, en Estados Unidos algunos, en América Latina también, y lo que están haciendo los arquitectos están convirtiendo los espacios, convirtiendo los espacios en lugares que sean simpáticos y que permitan el aprendizaje. Entonces nos aliamos con un espacio de arquitectura muy importante que se llama space.mx, búsquenlo en internet, space.mx, son los que están haciendo las oficinas de Google, de Microsoft, este tipo de cosas, espacios lúdicos, ¿no? Curiosamente primero se hacen en las organizaciones y ahora están llegando a las escuelas. La experta mundial en esto se llama Rosanne Bosch, es una artista plástica y una arquitecta holandesa que hace mucho que vive en Dinamarca y que creó las escuelas VITRA, B corta, I-T-T-R-A, escuelas VITRA. Son escuelas donde prácticamente no hay espacios cerrados, el 80% son espacios loft y donde el 40% del tiempo los alumnos no están en la escuela porque se aprende en la vida, se aprende fuera de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que estoy hablando lo estamos haciendo en esta escuela. Hackear el espacio, hackear el tiempo. Uno de los elementos más contraproductivos en términos de aprendizaje en las escuelas y en las organizaciones es la organización del tiempo. En las escuelas eso se tradujo en listones horarios de 40 minutos, entonces uno, en la secundaria, ¿no? Va una hora de matemáticas, una hora de geografía, una hora de historia, todo segmentado, todo fragmentado, todo igual. Y eso no sirve para nada porque cuando uno está muy metido en un tema necesita a lo mejor toda la mañana para profundizar en ese tema. O de repente hay momentos en los que no hace falta estudiar curricularmente, más ahora que estamos cada vez más convencidos de que hay que trabajar por proyectos, no por materias, no por currículos. La disciplinarización es uno de los elementos más negativos que hay en la escuela secundaria. Nosotros estamos abogando ni siquiera por interdisciplina, que nos parece que no dice nada, sino por transdisciplinas, por postdisciplinas, por antidisciplinas. Y eso quiere decir trabajar por proyectos. Entonces el hackeo del tiempo en la escuela se va a traducir que un día por semana vamos a anular las materias y vamos a trabajar por proyectos en toda la escuela, los miércoles. Entonces ese día no vamos a hacer nada de lo que se hace en la escuela, vamos a trabajar por proyectos. Y eso es el hackeo del tiempo. El hackeo del currículum, que es cambiar completamente la forma como se organiza la transmisión de conocimientos. Y el hackeo de la evaluación, terminar con todas estas pruebas tipo PISA, todas estas pruebas así mnemotécnicas y todas estas pruebas que tienen que ver fundamentalmente con responder a consignas. Entonces ese cuádruple hackeo, espacio, tiempo, currículum de evaluación, nos va a llevar a crear una escuela que no es nueva porque existieron esas escuelas. Ustedes todos conocen a Freinet, conocen a Frevel, conocen a Montessori, conocen a Piaget, conocen a Paulo Freit, etc. La diferencia con estas gentes, que prácticamente todo lo que dijeron, hicieron John Dewey, no fueron muy lejos, es que en escuelas Montessoris hay 4.000 en todo el mundo. Hay 4.000. En México solamente hay 100.000 escuelas, de las cuales habrá un centenar de Montessori. Entonces las escuelas activas nunca pudieron prosperar porque siempre fueron minoritarias, porque exigían una cantidad de cosas, docentes especiales, mucha inversión de dinero, sostén institucional, un montón de cuestiones que queda difícil de conseguir. Esto está cambiando gracias a una magia de la que vamos a hablar ahora, peligrosísima, porque en cualquier momento se convierte en la prendida del hechicero, que se llama Internet. O sea, Internet divide el mundo en dos, lo que era la vida antes de Internet, después de Internet, y permite masificación de experiencias creativas, que es lo que estamos pensando en hacer en la escuela. Pero hoy no vengo a hablar de la escuela, porque estamos en otro ámbito, sino que vamos a hablar de política hoy. De una política especial, que se llama tecnopolítica, y que tiene muchos practicantes acá en España, y especialmente en Barcelona. Uno en particular que se llama Antonio, Antoni Rubí. No sé si lo conocen, Antoni Rubí. Él tiene un sitio web, y tiene la mayoría de los libros que se pueden bajar en PDF o en IPAP, y él se dedica a la tecnopolítica. ¿Y qué es la tecnopolítica? La tecnopolítica es imaginar qué puede pasar, o qué está pasando, o qué está empezando a pasar, cuando cruzamos dos ámbitos, dos disciplinas, dos áreas, que tienen muy poco que ver. La política y la tecnología. La tecnología está presente en casi todos los ámbitos de la vida, ¿no? En el caso de ustedes, en la vida cotidiana, a través de los smartphones, los celulares, todos estos dispositivos, que son muy recientes, ¿no? Al punto que creemos que existieron siempre. Esta es una mini iPad que tiene dos años de existencia. La iPad tiene cinco años de existencia. El iPhone tiene ocho años de existencia. Nada en términos evolutivos, nada en términos culturales, nada en términos... Y sin embargo nos cambió muchísimo la vida. Como personas, como aprendices, como... A veces, como docentes. Pero la tecnología no ha entrado en la política. Se sigue haciendo política igual que hace 100 años atrás, o que hace 200 años atrás. Y eso es muy interesante y muy peligroso. Porque la tecnología entró en los negocios, la tecnología entró en los espectáculos, la tecnología entró en la vida cotidiana, hasta en la escuela. Fíjense que entre la tecnología en la escuela, ya es todo un milagro, ¿no? Sin embargo, la tecnología no entra en la política. Hay una voluntad de obstrucción de parte de la política del uso de la tecnología. Y eso se nota especialmente en todos los mecanismos de representación. Si en el mundo tenemos tantos líos hoy, es porque la representación política viene siendo cuestionada hace muchísimo tiempo. Sin embargo, no se modifica nada los mecanismos básicos de construcción de política, que tienen que ver con elecciones, tienen que ver con diputados, tienen que ver con delegación, tienen que ver con representación. Y en todo el mundo eso no funciona. Y sin embargo, de eso no se habla, de eso no se toca. Entonces, hablando con Jesús, y habiendo venido varias veces acá, siempre siendo tan bien recibido, se me ocurrió que hoy podríamos hablar un poquito de estas cuestiones. De lo que podemos llamar la política abierta y la política cerrada. La política abierta es la que trata de venir, la política cerrada es la que existe, de cómo esto se vincula con algo que llamamos hoy la cultura maker, la cultura del hacer, en contra de lo que es la política, que es la cultura del decir. ¿Y qué quiere decir esto del big data o del big raw data en términos políticos, no en términos de estas cuestiones? Para hablar de estas cosas, se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Acá yo voy a tomar cuatro puntos. Esta presentación está en internet, así que después les pasamos el link y la pueden revisar ahí, la pueden analizar. El primer punto es el big data, algo de lo que todo el mundo habla, pero nadie tiene la menor idea de lo que es el big data. de qué se puede hacer con el big data, de los peligros del big data, de los beneficios del big data, y qué significaría big data en política, que ya tenemos algunos ejemplos. Del marketing político, porque la política está muy ligada al marketing cada vez más, y de lo que se viene ya, y en Estados Unidos esto tiene ya unos años de funcionamiento, el marketing político a medida. O sea, cómo yo puedo llegar. Así como las empresas segmentan sus productos, y no tienen un cliente, tienen millones de clientes. La política tiene millones de clientes, y ya está aprendiendo a llegar a los clientes a nivel personalizado. Eso tiene bastantes peligros, lo que llamamos así, ingenierías de consenso. En general, todo lo que tiene que ver con el big data en política está hecho para generar consensos, y para aplacar o para eliminar los disensos. Y nosotros lo que necesitamos, es un juego pendular siempre, de consensos, disensos, consensos, disensos, consensos, disensos. No necesitamos solo ingenierías de consenso. Y bueno, ¿y qué sería este cooking data? Esto se me ocurrió porque soy fanático de, junto con Carlos Scolari, que lo van a tener pronto acá, gran amigo. Scolari el año pasado hizo un mock, estos cursos masivos, tenía como 5.000 alumnos, lo va a hacer de vuelta, así que anótense porque es gratuito, es de la Pompeu Fabra, pero es gratuito. Y fue sobre series de televisión. Y lo hizo con Jorge Carrión, que es un personaje maravilloso, que escribió un libro que se llama Tele Shakespeare, que es altamente recomendable. Carlos Scolari y Jorge Carrión y Tele Shakespeare, e hicieron sobre series de televisión. Y la idea de las series de televisión es que si Shakespeare o Julio Verne o Kafka vivieran hoy, todos serían guionistas de televisión. No escribirían ni novelas, ni escribirían ni cuentos, sino todos serían guionistas de televisión. Y en este momento, ver series de televisión es una de las cosas más reconfortantes que existen. Si uno quiere palpitar, si uno quiere vivir, no solamente porque se identifica con las obras de ficción, sino porque las representativas que son las series de televisión, empezando por Los Sopranos, que es del año 99, y terminando con las series que estamos viendo ahora, en particular Breaking Bad, que es una serie absolutamente maravillosa, es una serie muy extraña, de un personaje que empieza siendo bueno y termina siendo muy, muy malo. Y lo peor es que elige ser malo. Eso es muy poco religioso, muy poco teológico. Y Breaking Bad se llama la serie, entonces, como ellos cocinaban anfetaminas, nosotros cocinamos datos ahora, me gustó esa idea. De hecho, acaban de estrenar la precuela, ¿no? ¿Cómo se llama? Better Call Saul. Better Call Saul. A lo mejor él nos explica cómo se hace política, Better Call Saul. Saul Goodman. Bueno, Big Data. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? En las ciencias sociales, en las humanidades, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Small Data. No lo llamamos Small Data, pero trabajamos con Small Data. ¿Por qué? Trabajamos con pocos datos. Ejemplo. ¿Cuántas novelas se escribieron en Inglaterra en el siglo XIX? Bueno, ustedes no tendrían por qué saberlo, ¿no? No son expertos en literatura inglesa. Yo tampoco. Pero nosotros sabemos cuántas novelas se leen de las que fueron escritas en Inglaterra en el siglo XIX. Se leen 200 novelas. O sea, 200 novelas son el canon, lo que quedó de esa producción que se hizo en Inglaterra en el siglo XIX. Entonces uno lee Jane Austen, o lee Charles Dickens, o lee todas estas obras que son parte del canon. Cada idioma es más o menos parecido. En España a lo mejor se leen 100 novelas del siglo XIX, o 50, 150, no importa. Pero ¿cuántas se escribieron? Se escribieron 60.000 novelas. En el siglo XIX. Y solo se leen 200. ¿Por qué? Bueno, uno diría calidad literaria, excepcionalidad, desviación crítica. Yo no sé por qué quedaron esas y no quedaron las otras. Pero lo que yo sí sé ahora es que decían esas otras 59.800 novelas. ¿Yo las leí? No, yo no leí ninguna de esas. Esas novelas las leyeron robots. Esos robots se llaman Google. Google está digitalizando todos los libros físicos que encontró en la historia. ¿Que cuántos son? A mí me encanta ir a las librerías estas catalanas, me voy a la central, a la AIA, y uno se rodea, todos esos libros, y están maravillosos, el olor de papel, toda esa cosa, ¿no? Pero lo que tienen esas librerías es muy poquito, porque no hay espacio físico para mostrar los libros que hay. ¿Quién tiene todos los libros hoy que existen físicamente? ¿Algún lugar físico? No. Lo tienen los almacenes de Amazon. La librería más grande del mundo son Foy's de Londres y Barnes & Nobles de la calle 18 y Quinta, Nueva York. ¿Cuántos libros físicos pueden mostrar? 180.000. Son muchos 180.000. Estas que tienen acá ustedes no tienen más de 20.000 títulos distintos. Fíjense una librería que sea nueve meses más grande, ¿no? Que la central. Son grandes. Muy grandes. Foy's de Londres es eso. Ahora, ¿Cuántos libros físicos reales existen en el mundo? 3.600.000. O sea, 20 veces más que lo que muestra la librería más grande del mundo. Esos son grandes números, ¿no? Estamos hablando de muchos millones. Google está digitalizando todos los libros que se crearon en la historia, que son 130 millones. Desde el año 1500 hasta hoy se crearon en el mundo 130 millones de libros distintos. Y Google tiene digitalizados ya 30 millones. Cuando Google digitaliza, no solamente transcribe a formato digital el libro, sino que sus robots lo leen. Los leen. ¿Qué puede leer un robot? Dirá uno, ¿no? Si los robots... Aparte, uno ni se imagina cómo es un robot, ¿no? Como de la ciencia ficción. O leen todos los robots. Y los robots clasifican todo. Y entonces, por ejemplo, los robots saben qué palabras se usaban en cada libro. Saben cuántos artículos, cuántos adjetivos, cuántos adverbios se usaban. En fin, los libros hacen tipologías. Y pueden, por ejemplo, mostrar que la novela del siglo XIX en Inglaterra fue variando cada 10 años. A medida que los lectores iban agotando los libros se creaban nuevas categorías. Novela gótica, novela policiaca, novela... Y uno es curioso porque va habiendo las rayitas cada 10 años, no había muchos lectores, se iban cambiando los géneros. Y eso lo dice el robot sin entender nada como entendemos nosotros, pero viendo todas las palabras, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de big data hablamos de estas cosas. Y big data en política vamos a ver de qué trata eso, ¿no? Entonces yo hice varias presentaciones sobre estas cuestiones que se pueden consultar en internet, que me interesaba mucho el tema de si el big data sirve para ver lo que existió, se puede inventar cosas, cómo el big data tiene que ver con la redistribución del poder o no. Y cuando hablamos de big data estamos hablando de estas cosas, del entorno en el que estamos metidos nosotros. ¿no? Somos más o menos 2.400 millones los que estamos en internet. ¿Es mucho o es poco? Es poco para la población mundial que es 7.200 millones ahora. Somos un tercio los que estamos en internet. Pero es un montón porque en el año 90, 1990, hace 25 años, había un millón de personas en internet. Un millón había. En 25 años eso se multiplicó por 24. ¿Qué por 24? Por 2.400, no por 24. Nunca había pasado eso en la historia, ¿no? Que en tan poco tiempo, en una generación, en 25 años, pasáramos de ser mil millones a ser 2.400 millones. Que en principio esos 2.400, todos los que estamos acá, estamos en internet, podemos comunicarnos rápidamente. yo le escribo a Jesús en dos, yo estoy, él ni sabe dónde estoy, cree que está en Colombia, pero yo estoy en México, le digo Jesús, me voy para Barcelona, quiero ir a ver si podemos hacer una charla, y en minutos, porque prácticamente fue en un par de días, ¿no? La cantidad de máquinas conectadas a internet es monstruosa, ya estamos hablando de cerca de 9.000 millones. ¿Cuándo nace internet? ¿Cuándo empieza toda esta historia? ¿Quiénes nacieron acá antes del 69? Gente joven, ¿eh? ¿Quiénes nacieron antes del 95? En el 69 se crea internet, en octubre del 69, y se conectan cuatro máquinas, cuatro, y se manda un mensaje que queda trunco, porque problemas técnicos, ahí, ¿no? Bueno, cuatro máquinas, era todo un lío conectar cuatro máquinas. Dato súper interesante, internet se crea entre octubre y diciembre del 69, y el hombre llega a la luna en julio del 69. Hay una conexión interesantísima entre el programa espacial que termina prácticamente 69, llega hasta el 73, el programa espacial, después se muere, y internet, que cuando el programa espacial está terminando, internet empieza a decolar, ¿no? A una velocidad y una profundidad tremenda. El programa espacial se manca, hay unos problemas ahí, y todavía nunca se retomó con fuerza. La medida de la velocidad del crecimiento de internet está dada por la cantidad de horas de video que se suben a YouTube por minuto. Este número, ya es un número viejo, porque dice que se suben 72 horas por minuto, se están subiendo 300 horas por minuto, 300 horas por minuto. Cuando termine esta charla, estamos dos horas acá, ¿no? son 120 minutos, son 300, estamos hablando de 36.000 horas más de video en YouTube desde que entramos hasta que salimos. Estamos hablando, esos son big data, grandes números, ¿no? Y otra cosa muy llamativa es que la mitad del tráfico total que hay en internet, que tiene unos números gigantescos, ya se miden petabytes, unos números gigantescos, la mitad del tráfico es de streaming y de file sharing. Streaming, Netflix, irradiación, file sharing, todos los archivos que estamos compartiendo. La mitad del tráfico es de esto, ¿no? Este señor era el presidente de Google, los fundadores Brin y Page, después volvieron a manejar ellos las compañías hace unos años, y decía que desde que empezó la historia hasta el año 2003 se habían generado un número que se llama exabytes, es un número lleno de ceros y ceros, un montón de ceros, ¿no? Estamos hablando de trillones, cuatrillones de bits, de bytes. Y ahora estamos generando ese mismo número, fíjense, desde el principio de la historia hasta el 2003 un número, desde el 2003 en adelante ese mismo número cada dos días, dos días, dos días, dos días, dos días, dos días, ¿no? O sea, en un solo año 180 veces el total de la información que se había generado antes. Son números dantescos, gigantescos, monstruosos, todos esos números, ¿no? Obviamente no los podemos procesar nosotros, los procesan las máquinas. Cuando uno habla de Big Data habla de estas palabras. Estos son unos gráficos que hace un programa que se llama Wordly, que son interesantes porque lo que hace es mostrar en un documento a las veces que se repite una palabra, ¿no? Entonces, los documentos de Big Data trabajan mucho sobre esta idea, ¿no? Management, almacenamiento, software, volumen, análisis, investigación, búsqueda, internet, etcétera, etcétera. El Big Data tiene que ver con todas estas cosas. Y lo que estamos viendo hoy es una, se llama, es horrible la palabra, ¿no? Es un barbarismo, la dataficación, o sea, la conversión en datos del mundo. Y lo que se llama la huella digital. Cualquier cosa que hacemos en internet queda registrada en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Google, sobre todo. Google es como una especie de amante celosa o amante celoso que nos sigue los pasos permanentemente. Y cada vez que hacemos un clic, lo registra, lo registra, lo registra. Básicamente para vender publicidad, pero también por cuestiones internas de ofertas de productos y también para ir mejorando la precisión de nuestras búsquedas. Hace unos años se armó un escándalo tremendo, tremendo, cuando alguien se dio cuenta que dos personas estaban sentadas una al lado del otro ponían una palabra en Google y lo que recogían era totalmente diferente. Por más que estaban físicamente una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque Google no devuelve cualquier búsqueda, devuelve búsquedas personalizadas. Fue tan terrible esa idea de que a cada uno le devolvía lo que uno quería casi mágicamente que descubrió esto que se llama Pariser, Eli Pariser escribió un libro famosísimo que se llama The Filter Bubble La burbuja del filtrado mostrando cómo Google personaliza todas las búsquedas. Y eso es fascinante y al mismo tiempo aterrador. Que Google sepa tanto acerca de nosotros que alguien dijo por ahí sabe más que tu mujer o que tu hijo o que tu perro o que cualquiera de tu casa. Y esto también nos lleva a empezar a pensar esto es muy importante para el futuro de las bibliotecas para el futuro de los archivos para el futuro de los reservorios que la unidad de búsqueda ha dejado de ser el libro la unidad de búsqueda en el sentido de dónde está la información en los libros. Ya no está más en los libros sino que están en las bases de datos. Y las bases de datos son una cosa muy flu muy complicada para entenderlas y para trabajarlas. Big Data quiere decir básicamente tres cosas. Volumen mucha información mucha información mucha información variedad porque la información viene en muchos soportes puede venir en imágenes puede venir en audios puede venir en videos puede venir... Los espías no sé si se acuerdan de las películas del Born las tres películas de Born las primeras una pasa en Londres Londres es el lugar donde hay más cámaras en el mundo en la ciudad de Londres hay cinco millones de cámaras que tienen una precisión de poder identificar el número de una placa de un coche o sea de una precisión increíble ¿no? También hay satélites que tienen una precisión ya de diez centímetros desde cien o doscientos kilómetros pueden identificar algo una precisión de centímetros. Bueno toda esa cantidad de información está siendo guardada siendo registrada ¿no? Y la velocidad sobre todo tiene que ver con la velocidad si esto no fuera rápido no serviría para nada Ustedes cuando hacen una búsqueda en Google no solamente les dice si ponen una palabra trivial por ejemplo publicidad les dice cuatro millones sino que se los devuelve en fracciones de segundo cuando ustedes están haciendo esa búsqueda esa búsqueda fue hasta el servidor de Google generalmente en Estados Unidos y volvió o sea es una búsqueda que recorrió veinte mil kilómetros entre que va y vuelve y llega en fracciones de segundo miren la velocidad en la que estamos trabajando ¿no? Muy rápido es una cosa instantánea prácticamente ¿no? Y eso es muy llamativo en ninguna otra época de la humanidad nos movimos en estas velocidades Entonces bueno estos son distintos aspectos que tienen que ver con la variedad con la velocidad con el volumen etcétera Y esto es un ejemplo local de que estamos hablando cuando hablamos de velocidad volumen y variedad ¿no? Ponenlo un poquito más fuerte el audio Por favor Esto es una anatomía de lo que fue el movimiento de los indignados ¿no? La velocidad de mensajes entre las distintas ciudades españolas Ahí por hora 28 de abril Acá hay muchas cosas para comentar pero la más llamativa es que esto se pueda haber registrado y se pueda haber convertido en un video Porque ustedes a lo mejor participaron de esto ¿no? Y mandaron algún mensaje comunicaron etcétera Pero ustedes lo hicieron a título individual o como parte de un grupo Pero jamás se imaginaron que esa huella digital que ustedes emitieron quedó registrada para siempre Y es cuestión de captarla y convertirla en este tipo de cosas ¿no? Para bien o para mal De ahora en adelante acuérdense cada vez que hacen un clic eso queda registrado para siempre permanentemente Ha habido muchos divorcios por esto Yo todavía vi una película en el avión súper interesante que se llamaba Los hombres, las mujeres y los niños y una madre que estaba obsesionada que la hija hacía cosas en internet le puso un dispositivo que se puede poner en el módem y que registra todos los clics que uno hace y los convierte después en texto Entonces espiaba a la hija permanentemente y veía lo que hacía No sé cuántas madres habrá como esas acá pero si existe la tecnología se puede usar Entonces vamos a ver esto qué consecuencias políticas tiene ¿no? Y qué es esto del marketing político en medida Todo esto fue testeado en las dos campañas de Obama Obama fue el primer presidente de la historia que es un presidente de Big Data así como anteriormente había habido usos de internet Obama es un presidente de Twitter es el primer presidente que trabajó mucho con Twitter y cuando ganó la primera elección salió inmediatamente esta revista que es una revista buenísima del MIT es la Technology Review y el número estaba dedicado al tema de por qué el Big Data iba a salvar a la política supuestamente iba a salvar a la política eso es lo que decía la revista ¿no? Y esto nos lleva a un tema que es la política computacional o sea yo le dije que todos estos temas se están trabajando en publicidad en marketing en organizaciones en instituciones culturales etcétera pero nunca se había llegado al tema de la política ¿no? ¿y qué es esta política computacional? bueno es usar los instrumentos de la red para hacer política para generar política para persuadir y movilizar para promover candidatos entonces la gente de Obama tanto en la primera como en la segunda elección se manejó mucho con el Big Data político este señor que se llama Joey Trippi fue el jefe de campaña de la primera campaña de Obama y lo que hizo fue algo increíble porque en Estados Unidos quedan registrados con nombre y apellido los votos para los demócratas y para los republicanos y entonces Obama había sacado 66 millones de votos en la primera elección ellos sabían quién eran los 66 millones de personas empezaron a hacer mailing para los 66 millones de personas habían descubierto que entre las elecciones de Obama y las primeras elecciones de midterm para diputados había una cantidad de gente que había cambiado su voto entonces ellos iban a trabajar sobre estos votos que habían perdido estamos hablando de algunos millones de votos iban a tratar de recuperarlos sabían con nombre y apellido quiénes eran entonces empezaron a hacer una campaña personalizada tratando de recuperarlos los datos analíticos en el caso de la política dan lugar a este tipo de cuestiones que nunca se habían conseguido datos muy profundos acerca del perfil del votante no que porque antes los datos eran datos agregados eran votantes de cierta cantidad de ingresos con cierto perfil educativo que vivían en ciertos barrios pero eso es muy muy vago acá el dato que había era de cada persona muy detallado muy fino muy analítico muy persecutorio también ¿no? ¿cómo sabían todo ese tipo de cosas? una cosa es saber que un grupo más o menos vota por algo que viene en cierta zona y eso saber es que vos con tu nombre y apellido tal cosa que te va a mandar una carta a vos tratando de convencerte que si votaste en contra que votes de vuelta pero en base a tu perfil individual y eso en Estados Unidos se consiguió esta cuestión de modalizaciones individualizadas unos que saben mucho acerca de los otros y este señor fue el primero en la historia que tuvo este título en una campaña política Chief Analytical Officer Chief Analytical Officer estamos hablando de política ¿no? no estamos hablando de la NASA no estamos hablando de de este de una compañía de telecomunicaciones no estamos hablando de negocios estamos hablando de política que una campaña política tenga un Chief Analytical Officer y que esta persona estuviera a cargo de la cueva de los Data Scientists mostrando cosas importantes ¿no? o sea científicos de datos metidos en la política ¿se acuerdan que al principio hablamos de tecnopolítica? ¿no? ¿qué puede ser esta tecnopolítica? bueno acá estamos viendo cómo funciona la tecnopolítica salió un libro después de este señor Sasha Eisenberg que estuvo metido en esta campaña de Obama que se llama The Victory Lab se puede conseguir ven esto es un poco internet ¿no? si ustedes están ahí y les interesa este libro ya pueden comprárselo en Amazon y lo van a tener en un minuto o dos y en vez de escuchar a mí pueden leer a Eisenberg en lo que queda de la conferencia porque esto es instantáneo esto es un IPAP muy lindo el libro la ciencia secreta de cómo se ganan campañas usando Big Data ¿no? The Victory Lab estamos hablando de nuevas herramientas de nuevos instrumentos y a mí me gusta lo rebauticé macroscopio político ustedes saben lo que es un microscopio saben lo que es un telescopio saben muchos copios bueno podemos hablar de un macroscopio político ¿no? ¿de dónde sacan los datos? para mandarles cartas a ustedes de sus identidades sociales públicas de lo que hacen en Facebook de lo que hacen en Twitter de lo que hacen en LinkedIn de lo que hacen en Pinterest de lo que hacen en cualquiera de las redes sociales y esto es algo extraño porque lo que se está haciendo es rediseñando la esfera pública utilizando las transacciones privadas cuando ustedes dejan huella en algunos lugares dejan huellas que son más que no tienen tantas consecuencias bueno también en Google les interesa esto les interesa a los otros pero en Facebook ponen opiniones fuertes sobre muchos temas y esas opiniones quedan todas registradas y yo puedo construirme una identidad de ahora en adelante una empresa que trabaja con Big Data no les va a pedir a ustedes el currículum va a armarse el currículum a partir de sus opiniones en las redes sociales y va a ser mucho más preciso que el que puedan mandar ustedes de hecho en la película esta que les comentaba recién que es una película muy rara con Adam Sandler que por primera vez lo hace de estúpido como en general hace él en la película una chica quiere ser este modelo en Hollywood y se presenta a una audición y le va muy bien que se yo pero la llaman a la madre y dicen no tu hija lamentablemente no fue seleccionada dice ¿por qué no fue seleccionada? si seguramente fue buena no dice el audición fue maravilloso etc pero tu hija tiene un sitio un sitio en la web que nuestros anunciantes no están dispuestos a esponsorearlo dice bueno pero tiene unas fotos en paños menores que se yo no 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 dice eso no funciona la madre había usado el sitio para promoverla y eso se le volvió una en contra porque era como demasiado arriesgado lo que había puesto ahí estas cosas están muy ligadas a un hecho histórico que fíjense la importancia que tuvo ese hecho que terminó convertido en tapa de la revista del New York Times y decía hey you are having a baby y a qué refería esta anécdota que fue un parteaguas antes y después un señor va enojadísimo a hacer una protesta a la empresa Target en Estados Unidos que vende una cantidad de cosas y se queja porque dice que le han mandado por error a su hija propaganda que tiene que ver con embarazos y que esto es una locura es una chica joven no tiene nada que ver cómo le van a mandar una cosa así y los de la compañía por supuesto le piden disculpas ¿no? dice bueno disculpe no nunca va a pasar entonces él vuelve a la casa y le dice a la hija mirá lo que fue tal cosa y le dice papá estoy embarazada lo había sabido la empresa antes que el padre ¿no? a través de las compras que hacía la chica y por eso sale porque imagínense que el padre se entere por la compañía ¿no? fue un poquito incómodo y eso quiere decir que estas empresas tienen información acerca de nosotros mucho más fidedigna que la que damos nosotros o que la que compartimos con nuestros colaboradores familia etcétera y esto tiene que ver con la personalización del marketing ¿no? que ya lo conocíamos a nivel comercial pero no lo conocíamos a nivel político entonces por eso esto se llama micro targeting ¿y qué es el micro targeting? ¿es precisión o es inducción? ¿es algo simplemente que uno constata o es algo que uno genera? ahí se empiezan a confundir las cosas ¿no? si yo sé algo de vos y te mando algo pero entonces simplemente estoy reflejando lo que pensás o puedo empezar a modificar lo que pensás y por eso decía Obama que era el primer presidente del big data paréntesis la información que tenemos cada vez es más extensa más variada más rica y insisto ¿no? internet tiene siempre esta doble dimensión es como un arma de doble filo es maravillosa porque permite cosas increíbles imposibles y es peligrosísima porque permite cosas increíbles imposibles permanentemente y no se pueden separar no es que uno diga bueno voy a encapsular la parte mala de internet y me voy a quedar con la parte buena no existe eso internet es monolítica y viene con todo lo bueno y con todo lo malo entonces ¿cómo hacemos para tejer esa variedad de cosas? y por otro lado internet es muy potente porque internet lo que ha hecho es aumentar la curiosidad de una forma brutal y la curiosidad es la base la base de la supervivencia en las sociedades complejas si no somos curiosos somos tragados ¿no? por lo que pasa todos los días entonces habíamos hablado de ingenierías de consenso ¿qué es este mapa? este es un mapa de resultados de las elecciones legislativas de mediados de este año en Estados Unidos donde rojo es republicanos y donde azul es demócratas miren que paradoja ¿no? Obama gana la reelección casi casi ¿no? casi la pierde pero la gana con el Big Data sin embargo las elecciones posteriores dan este resultado entonces la primera conclusión que uno podría sacar es que con Big Data se ganan elecciones presidenciales pero se pierden las cámaras de senadores y diputados bueno ¿qué pasó entre que ganó y fue esta paliza que le dieron en el Congreso que él está tratando ahora de solucionar usando executive orders ¿no? o sea decretos presidenciales para poder gobernar esto me parece que es muy interesante porque muestra algo raro todo lo que ustedes escuchan acerca de internet y del movimiento de indignados y de Podemos y toda esta gente es decir algo así como bueno nunca hubo más democratización en el acceso de información nunca hubo más posibilidades de que nos comuniquemos horizontalmente nunca hubo más alternativa para poder vocear las diferencias discutir etc es cierto pero también es cierto que los que tienen poder nunca tuvieron más poder que hoy entonces algo raro está dando vueltas acá ¿cómo es esto? si internet supuestamente venía a compensar las asimetrías de poder y de información que había antes pero curiosamente de vuelta los poderosos tienen más información que nunca porque en definitiva los dueños de la neopolítica son empresas privadas son facebook son google son twitter son todas empresas privadas con dueños físicos por más que puedan haber ido a a a ofertas públicas de acciones IPOs ¿no? Apple Apple es la compañía más poderosa del mundo Steve Jobs murió hace tres años y todo el mundo dijo bueno pero se terminó la creatividad en Apple yo no sé si se terminó la creatividad pero nunca hubo más plata en el banco de Apple que ahora y Apple es la compañía más cara del mundo vale 700 mil millones de dólares su valor en bolsa es 700 mil millones de dólares el doble que Microsoft en su mejor momento histórico ¿no? bueno algo está pasando ¿qué es esta concentración de poder? esto es algo que ustedes entenderán mejor que yo sobre estas paradojas ¿no? la obsolescencia de de los partidos políticos tradicionales las promesas de los que vienen Sirisa ganó hace cuánto hace un mes en Grecia y está prometiendo este chavismo a la europea un chavismo a la griega vamos a ver qué pasa con eso y este es un autor muy interesante para la gente que quiera profundizar en esta cuestión es cómo las campañas que usan Big Data lo que llevan es a un managed citizen o sea a un ciudadano administrado y gestionado por estos poderes estas informaciones ¿no? para complijar más toda esta cuestión no sé si ustedes saben quién es este señor es el economista más famoso del mundo en este momento su libro fue traducido en el año pasado al castellano por el Fondo de Cultura acá no sé quién lo sacó si es Fondo de Cultura y este señor Piketty muy discutido muy cuestionado lo que dice básicamente es que las sociedades igualitarias existieron durante un periodo de la historia que va de 1820 a 1950 es esto acá y esto mostraba diferencias de ingresos no demasiado significativas achicadas cada vez más entre los que tenían y los que no tenían y lo que está pasando ahora es esto sociedades absolutamente asimétricas ¿no? dualizadas donde un porcentaje muy pequeño de la población tiene unas ganancias extraordinarias y donde el resto de la población se pauperiza crecientemente esto es una proyección de tipo obviamente no hay que decir que va a pasar así pero estos son datos históricos que él tiene ¿no? y esto tiene que ver con lo que se llama el fin de la clase media si esto es así si estos números van para este lado ¿no? es el fin de la clase media y el fin de la clase media no presagia nada bueno y según Piketty vamos hacia eso a menos que hagamos impuestos a las riquezas hagamos salarios mínimos obligatorios para todo el mundo una serie de cosas digo esto pues tiene que ver con el contexto del big data ¿no? el desborde de toda esta cuestión así de los números de los privados etcétera y al mismo tiempo este aumento de la desigualdad que no es que lo atribuyamos estrictamente a la tecnología podemos discutir de eso ahora que viene la discusión pero hay gente que habla de una conexión entre la hipertecnologización de la sociedad y el crecimiento de la desigualdad socioeconómica y la muerte de la clase media como resultado no querido del avance tecnológico muy dramático ¿no? todo esto pero que merece su discusión ¿qué hacemos con todo esto? muchos datos mucha polera ¿y ahora qué? ¿qué hacemos acá en el centro de estudios jurídicos para que nos siga invitando nuestro amigo y para que no quedemos como que somos unos aguafiestas si todo esto es inevitable y grave y qué sé yo ¿no? tenemos que entender mejor lo que está pasando y las categorías que tenemos no sirven para eso lo que aprendimos en la universidad lo que aprendimos de economía de ciencia política hasta de historia no nos alcanza para entender lo que está pasando porque están pasando muchas cosas juntas están pasando cosas que tienen que ver con estos aceleración de datos de información de programas etcétera no sabemos cómo procesar esto no tenemos categorías intelectuales para pensar esto entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuevas instituciones antes hablamos de neopolítica neoinstituciones que nos permitan empezar a entender esas cuestiones y esos lugares existen y hay en España y hay alguno y los llamamos laboratorios de artes y ciencias el mejor que hay en España está en Madrid es el Media Lab Prado que lo dirige un chico muy entusiasta muy interesante que se llama Marcos García y el Media Lab Prado desde hace 10 años está tratando de entender qué está pasando usando estas categorías trabajando con periodismo de datos trabajando con learning commons trabajando con critic commons trabajando con nuevas formas de hacer ciencia con ciencia ciudadana etcétera etcétera para entender qué pasa y cómo podemos incidir en eso el mejor laboratorio de este tipo está en Nueva York se llama Goblab es de NYU University ellos no solamente constatan todo lo que nosotros vemos sino que hacen simulaciones muy complejas diciendo si pasa esto podría pasar esto si vamos por acá pasaré tal cosa si ponemos impuesto a la riqueza podría pasar esto si hiciéramos tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa lo dirige una mujer muy interesante y tiene dos o tres años nada más que eso está trabajando mucho sobre open data sobre todo especialmente en temas de salud en temas de justicia en temas educativos y es realmente un lugar de referencia para informarse sobre esto y para tratar de duplicarlo hacer cosas parecidas acá en España en América Latina etcétera cuando yo estaba en Bogotá en el Tadeo Lab hicimos eso cuando estaba en Buenos Aires hicimos un lugar que se llama Conectar Lab que iba en esa dirección ahora estoy en México estamos haciendo laboratorios de ese tipo son Media Labs son Makerspace son Fab Labs son toda una serie de lugares laboratorios ciudadanos acá tienen uno en Cornellá que era donde estuvo trabajando Luis Ángel Fernández Hermana donde estaba Artur Serra que es un lab que va en esa dirección más científico pero también en esta dirección después hay que cuestionar todo este tema del Big Data porque no es lo mismo el Big Data que genera Google que el Big Data que generan los gobiernos que el Big Data que generan las universidades que el Big Data que hacen los centros de investigación se dice Big Data pero Big Data se dice de muchos modos hay una frase cuando yo estudiaba filosofía en una época estudiaba filosofía entonces me acuerdo que me llamó mucho la atención escribió el profesor en griego a mi me encantaba no entendía ni lo podías pronunciar pero cuando decía Toon Leggetay Polajos wow debe ser algo importante eso una frase de Aristóteles decía el ser se dice de muchos modos bueno el Big Data se dice de muchos modos pero tenemos que saber quién dice qué después un fenómeno que está pasando mucho y que hay que entenderlo más que lamentarse hay que entenderlo que históricamente todos los momentos de transformación tecnológica profunda empezaron con una gran dispersión de actores y terminaron en monopolios ejemplo cuando Henry Ford empieza a fabricar su famoso Ford T y dice que tiene una gran cantidad de modelos y de colores que se yo siempre y cuando uno quiera el negro porque ese es el que tenía él había 4.000 fabricantes de coches en Estados Unidos quedaron dos entonces históricamente hay como una gran explosión cada vez que aparece una tecnología todo el mundo se mete y después termina concentrado en pocas industrias o sea la concentración duopolios oligopolios etcétera no es algo específico de esta época en el capitalismo siempre fue así había muchos y se los comen unos pocos si ustedes se fijan la evolución de Google es una empresa que tiene 15 años 17 años nació en el 98 Google lo que no inventa se lo compra y Google no es lo que ustedes creen Google no es solo el mejor o más utilizado buscador de la historia Google tiene decenas de negocios el más importante de los cuales es el menos previsible Google acaba de inventar el coche de conducción automática el Google Car Cruz se llama tiene una flota de una treintena y ya hicieron un millón de millas sin ningún accidente en California no son coches que se puedan comercializar todavía porque el cerebro del coche que es un radar especial que permite localizar cuesta 80 mil dólares por coche sale cuatro veces el costo de un coche común ese radar pero todas las tecnologías empezaron costando muchísimo y a los 5 o 10 años bajaron y el peligro del coche de Google no es que choque porque no choca nunca tampoco serviría para manejar en Barcelona porque para poder manejar tiene que mapear todas las circunstancias y no maneja en ciudad maneja en carretera pero en carretera es con mucho tráfico como la carretera 101 que hay en Silicon Valley el día que el coche exista y se pueda comercializar la macana es que va a sacar una de las cosas que a la gente más le gusta que es manejar no solamente que va a dejar desempleados a Uber y a los choferes y aquello sino que va a quitarle el placer de manejar bueno este señor es par fíjese lo que dice de la brújula a internet y él Débora ella mostró como todas las tecnologías de comunicación empezaron siendo variadas y terminaron en monopolios y este tipo que se llama Tim Wu de Master Switch todos estos libros se consiguen en Amazon The Rise and Fall of Information Empires muestra también que toda la historia de las comunicaciones empezó con una gran variedad y terminó concentrado en grupos muy chiquititos raw data quiere decir datos en brutos es un oxymoron dice esta autora porque no existen los raw data los data siempre son interpretados e interpretables si nuestros click nosotros ingenuamente hacemos click acá buscamos que yo lo hacemos como inocentemente raw data creemos que son no según quien los lea tienen una intencionalidad y un objetivo estamos hablando de laboratorios de arte-ciencias hablamos de la curiosidad hablamos de la variedad de la riqueza de todas estas cuestiones y acá tenemos pon un poquito más de sonido por favor acá tenemos un buen camino para repensar el tema de la neopolítica y ya vamos terminando con esto de la riqueza de la riqueza de la riqueza de la riqueza ¡Suscríbete! Bueno, ellos son bien claros, ¿no? Somos dos estudiantes graduados en MIT y tenemos un sueño, que todos podemos ser inventores. ¿Qué inventaron ellos? Inventaron una plaquita, así chiquitita. Que se llama Makey Makey. Esta plaquita es la que se usó en todos estos ejemplos para hacer interfaces. Es una plaquita que tiene unos conectores, los conectores terminan en unas tenazas. Esas tenazas son conductivas y se puede hacer todo lo que vimos acá. Nosotros tenemos esos Makey Makey, compramos un montón en la escuela. Estamos haciendo talleres con los docentes y con los alumnos para que ellos inventen cosas, ¿no? Obviamente estamos hablando de cultura maker en un sentido muy primitivo, pero la metáfora, la idea, es cuáles serían los Makey Makey para inventar la neopolítica. Porque la política se basa en dispositivos, no es algo vacío la política. Y esos dispositivos se llaman urnas, se llaman elecciones, se llaman reglas electorales, se llaman todas las condiciones que hacen posible la política que tenemos. El Makey Makey es una herramienta para que la gente invente cosas, en vez de tomar las interfaces tales como vienen, para que inventen interfaces. Y pasa, porque nosotros hacemos todos los días talleres con los chicos y los docentes y de repente viene uno. Yo tenía nos sorprendido muchísimo porque el Makey Makey para funcionar necesita articular los dos polos, el negativo y el positivo. Uno se toma agarrando uno y el otro se hace sobre una superficie. Y de repente vimos que estaban haciendo experimentos de interfaces, pero no veíamos que se tocaban. ¿Dónde estaba el otro polo? Los tramposos habían agarrado, usado la escuadra de la mesa, que era conductiva, habían puesto los cables por abajo, nosotros no lo veíamos y de repente parecía magia lo que estaban haciendo. Entonces, permanentemente hay invención, ¿no? Hay creatividad que excede muchísimo la expectativa que uno tiene. Para hacer neopolítica necesitamos Makey Makeys de naturaleza política, que pueden ser nuevas reglas de representación, que pueden ser nuevos tipos de elecciones, que pueden ser uso de internet para voto local, para hacer cosas mucho más activas. Y necesitamos sobre todo, decía que nos faltaban categorías, nos faltaban conceptos, nos faltaban formas de pensar. Y esta gente, este señor, miren estos dos, Anthony Dunn y Fiona Rabi, son dos ingleses, dos diseñadores ingleses, escribieron este libro que se llama Speculative Everything, Diseño, Ficción y Sueños Sociales. Y es un libro, en papel existe nada más, bellísimo, que tiene centenares de ejemplos de social dreaming, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno. Esto es, podríamos llamarlo, la extraña vida de Elvis Presley. ¿En qué consiste? Es una instalación, ¿no? Los que le hicieron dicen lo siguiente, si ustedes quieren, créanles, si no, yo no lo comprobé, pero como dice el refrán, si no es vero es ventrobato, ¿no? Dice que hicieron lo siguiente, fueron a Ebay y se compraron unos cabellos de Elvis Presley, que alguien había rematado en Ebay. Sacaron el DNA del cabello de Elvis Presley y le injertaron el cabello de Elvis Presley a ratones, ¿no? Entonces, con distintos momentos de la vida de Elvis Presley. Y entonces los ratones se pasean por estos pisos diferentes, haciendo distintas cosas según la etapa de la vida de Elvis Presley, ¿no? Es como una especie de memento mori a Elvis Presley, hecho con los ratones. Dice, pero están locos estos tipos, totalmente locos. Los ratones, bueno, están imaginando futuros alternativos posibles. Están cuestionando la inevitabilidad del presente o la irreductibilidad del pasado. Y están haciendo síntesis especulativas sobre futuros alternativos. De alguna manera los de Sirisa están haciendo lo mismo. Ellos creen que están haciendo política, ¿no? Pero bueno, están haciendo social dreaming. Este es otro personaje que trabaja con la misma idea de diseño especulativo. Se llama Douglas Dixon y se llama, es un libro, un papel, que se llama Después del Hombre, una zoología del futuro. ¿Qué es lo que hizo el tipo? Dijo lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la especie más depredadora que hay en la Tierra? La humana, obviamente, ¿no? Que termina especie por doquier. Si los humanos desapareciéramos, todos vamos a hacerlo, pero no todos juntos, y no todos tan felices o infelices, pero supongamos que los animales seguramente desearían, salvo los perros y los gatos más cariñosos, que los humanos no hubiésemos existido nunca. ¿Cómo sería un futuro sin humanos? Entonces, ellos, usando criterios evolutivos muy técnicos, demuestran cómo los animales de ahora en adelante evolucionarían si no fueran interferidos por la presencia humana. Y todos los ejemplos de animales que tenemos acá son animales a futuro, ¿no? Donde ponemos entre paréntesis a los humanos. Eso es diseño especulativo. Esto es menos gracioso, tiene que ver con el uso de animales, por ejemplo, para generar aire, para que la gente pueda respirar, etcétera, ¿no? Parece muy cruel, pero tiene que ver de vuelta con esta idea del diseño especulativo. Emma. 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 Bueno, para terminar. Yo les decía, necesitamos esos espacios donde se generan estos conceptos. Son laboratorios de artes y ciencias. Eso nos lleva a imaginar que los futuros están abiertos y pueden ser muy distintos a los que tenemos hoy. Por eso yo no tengo nada contra las facultades de geografía, de historia, de ingeniería, pero no las veo muy productivas y no las veo muy inventivas. Reproducen permanentemente una formación para un mundo que ya no existe más. A veces intentan hacer un máster en esto o lo otro, pero muy lento, muy desacoplado. Hay un gran desacople entre la formación y el mundo que tenemos. Entonces eso nos lleva a diseñar profesiones del futuro. Nos lleva a pensar cómo resolver problemas que aún ni sabemos cuáles son. Tenemos un doble delay. No resolvimos los que tenemos, el hambre, el agua, la desigualdad social, los problemas de contaminación, el urbanismo, ninguno de esos. Y estamos generando un montón de otros que ni sabemos cuáles son. Por ejemplo, todos los del Big Data. Porque los problemas del Big Data que son, que solamente los enfrentan corporaciones privadas con los mejores científicos a veces salidos de universidades públicas y con fines propios. Con casi ninguna repercusión y ninguna intencionalidad social. Y para no hablar de los trabajos, que están cambiando en forma brutal. Uno cree que Community Manager es un trabajo interesante. Eso ya fue, Community Manager. Eso fue 10 años atrás. ¿Qué Community Manager? Big Data Scientist. Eso ya fue. Hay muchísimas cosas totalmente distintas. y con qué tecnologías, ¿no? Porque estamos hablando de tecnologías de una sofisticación, que ni sabemos cuáles son, que ya, por supuesto, los militares las han usado hace 20 años atrás, etcétera, etcétera. Yo acá tengo un mapa, y con esto terminamos. Un mapa de habilidades. Acá arriba son las habilidades y acá son algunas profesiones. Las habilidades que tenemos que fomentar son la inteligencia social, el pensamiento computacional, lo transdisciplinario, el design thinking, la colaboración virtual, etcétera. Si uno hace un mapeo de estas habilidades en función de algunas profesiones del futuro, acá tengo algunas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, los especialistas en desintoxicación digital. Porque estamos jorobados con la intoxicación digital. O los conductores de drones, que cada vez son más importantes. Los curadores digitales. Esta me gusta mucho. Los tutores de curiosidades. Necesitamos tutores de curiosidades. No necesitamos tantos veterinarios, y tantos médicos, y tantos ingenieros. O podemos tener cualquiera de esas profesiones. Pero, pero, con este rasgo de tutor de curiosidades. Archivistas personales. Especuladores en Bitcoin, ¿no? En monedas alternativas. Los que más me gustan son estos dos. Desorganizadores corporativos. En España hace mucho falta, porque los organizadores corporativos ya hicieron un desastre, que es hora de empezar a desorganizarlos. Y sobre todo, los consejeros en hackeo escolar. Y, por lo que vimos hoy, en hackeo político. Necesitamos consejeros en hackeo político. Bueno, acá dejamos y abrimos la cosa para preguntas, comentarios, etc. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.